¿Qué es lo que implica un compromiso de la Universidad Pública con el deporte? Con una actividad que no solamente es actividad física, implica que es una actividad integral que promueve el encuentro, promueve también la construcción de ciudadanía. Una Universidad Pública que se compromete con los deportes populares, no solamente está asociada a la construcción de la obra, sino también a la construcción de las redes sociales necesarias para poder construir una universidad que tenga más anclaje a nivel local y regional. Porque por un lado implica el reconocimiento al deporte federativo y al mismo tiempo también ampliando la mirada de la universidad hacia la participación de los distintos sujetos colectivos en la ciudad. Estamos pensando en el lanzamiento, ustedes seguramente ya lo han visto, lanzamiento de los Juegos Evita, que implica no solamente la mirada sobre la competencia deportiva, sino el deporte mirado como un proceso de construcción de sentidos populares. Quiero hacer un agradecimiento especial a las autoridades anteriores que dieron el puntapié inicial para que esta obra llegara a su fin. También quisiera agradecer a los padres que desinteresadamente y con mucho esfuerzo han colaborado cobrando entradas, atendiendo la cantina, haciendo trabajo de herrería. O sea que a ellos, muchísimas gracias. A los estudiantes, a los jugadores también, porque ellos con palmano y rastrillo nos han dado su solidaridad y realmente han tomado pertenencia de esta cancha, pertenencia a la universidad, apropiándonos del territorio de campos. No quiero olvidarme y agradecer al cuerpo docente, a los de fútbol, a los de softball, que han colaborado muchísimo, han trabajado un montón, a los no docentes, tanto del área de deportes como de las otras áreas de la universidad, que nos han ayudado, nos han tenido paciencia y han estado incondicionalmente junto a nosotros. Sí, mira, justo recién decíamos que estábamos muy contentos de poder inaugurar esto. Comenzamos en el año 2011, casi en mayo del 2011, después de nosotros iniciar nuestra gestión, tomamos la decisión política de continuar el proyecto que tenía la anterior gestión de construir la cancha de fútbol. Nosotros, además de construir la cancha de fútbol, con el aporte de los padres y de los distintos grupos, también pudimos hacer realidad la cancha de softball que había sido tirada abajo, por decirlo de algún modo, con el proyecto de la planta piloto nueva que después fue construida. Entonces, teníamos al grupo de softball como muy molesto, porque no tenía un espacio para el juego. Entonces, es como un doble gusto el tener acá la inauguración de la cancha de fútbol, pero también el espacio para el softball. Y dentro de los detalles técnicos y económicos, ¿qué se puede contar? Mira, la universidad destinó un presupuesto de aproximadamente 150.000 pesos del presupuesto propio para la cancha de fútbol, y después hubo otro dinero que fue ingresando con distintos aportes, de los padres, del cobro de entradas, de la cantina, etc.